Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, me acabo de duchar, tengo el pelo empapado y veo que se me está cayendo el agua aquí por la camiseta y parezco un poquito en anuncio de colonia, ¿no? O de Juan Alfonso, huele a 33. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un nuevo vídeo analizando, ¿no? Análisis, lo que hacemos aquí en este canal, ¿qué se hace? Se analiza por la cara, ¿sabes? No recuerdo la última vez que analicé algo, igual un análisis sintáctico en el colegio. Vamos a hablar de la renovación de Ferrari, de la renovación de Leclerc, vamos a hablar de actualidad de Fórmula 1, que eso nos gusta, que está a punto de empezar la temporada, es cuestión de un mes, está ahí, está ahí, está en las puertas. Vamos a hablar de los pros, los contras, lo que opino de esta renovación, ¿vale? Ya sabéis que a este canal no tenéis que venir buscando información, ¿vale? Yo doy por hecho que ya os habéis enterado que Leclerc ha renovado. Por cierto, yo leí en un sitio que Leclerc había renovado hasta 2028, ¿vale? Efecto Mandela o yo qué sé cómo llamarlo, pero no, no se sabe la fecha de cuándo renovó Leclerc exactamente, o sea, hasta cuándo ha renovado Leclerc. No se sabe, no es oficial, ¿vale? He estado buscando en mil sitios, no es oficial. Hay gente que especula con que será hasta 2027, gente que especula con que será hasta 2028, no es oficial. Se da por hecho que es por varias temporadas, pero el anuncio oficial es que renueva más allá de 2024, que es cuando acababa el contrato el piloto Monegasco. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de qué opino de este movimiento, de si me parece correcto, me parece incorrecto, que si lo merecía tal, y voy a destacar un problema que veo en Ferrari, veo muchos problemas en Ferrari en general, ¿vale? Y lo llevo comentando años desde que hago vídeos en internet, pero voy a comentar los problemas que detecto de cómo se ha anunciado esta renovación. Pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? La pregunta clave, ¿no? Hay dos puntos de vista siempre, el de Ferrari y el del propio Charles Leclerc. ¿Lo merecía Leclerc? ¿Merecía esta renovación? Sí, por supuesto, no entra en ningún debate. Claro que Leclerc merecía renovar por Ferrari, claro que Leclerc no tenía, o sea, creo que Ferrari no tenía una mejor opción que Leclerc para darle un volante a partir de 2024, incluso pensando en el nuevo reglamento de 2026. Es el piloto que más ha tirado del carro en los últimos años, incluso a Sebastian Vettel ya sabemos que iba a decir entre comillas, pero casi sin las comillas lo retiró. Sabemos que es un talento brutal y sabemos lo que fue capaz de hacer el categorías inferiores y lo que ha hecho ya con Ferrari, ¿vale? Es cierto que, y aquí viene la contraparte, aún le falta por consagrarse del todo como una gran estrella, pero el potencial lo tiene, es evidente y por supuesto que Leclerc merecía que Ferrari confiara en él de esta manera. En eso, para mí, no hay duda. Nos vamos a Ferrari, nos vamos a Maranello. Imaginémonos que somos un directivo de la casa Maranello, de la casa Ferrari. ¿Era la mejor opción que tenía Ferrari Charles Leclerc? Como piloto, también. Sí, rotundo. Creo que en este caso es un acierto por parte de las dos partes. Creo que Ferrari no tenía por qué salir al mercado a buscar otro tipo de piloto, porque teniendo a un Leclerc que ya has formado desde la Ferrari Driver Academy en el año 2016, no tienes por qué buscar fuera, ¿vale? Creo que el problema de Ferrari, y por aquí va a ir luego mi topic del vídeo, no está en los pilotos, está en la estructura y en cómo se toman las decisiones y con qué sentido se toman las decisiones. Sí, es lo mejor que podía aspirar Ferrari, tener a Charles Leclerc como piloto, tener a un piloto que sabes que, si no falla, y aquí está el problema principal de Leclerc, si no falla, te puede pelear contra Verstappen. Por desgracia, solo lo hemos visto en las cuatro o cinco primeras carreras de 2022, pero sabemos que el potencial lo tiene. Y sí, 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 es a lo mejor que pueda aspirar la Ferrari actual. La Ferrari actual es a lo mejor que pueda aspirar a un piloto como Leclerc y un piloto como Carlos Sainz, del que luego hablaremos también un poco en este vídeo. Entonces, Fons, si dices que te parece correcto por parte de Leclerc firmar por Ferrari y te parece correcto por parte de Ferrari firmar a Leclerc, ¿por qué me dices que lo del desesperante problema de Ferrari, tal, 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 no sé cómo habrá titulado el vídeo exactamente? Porque creo que Ferrari no para de demostrar que está desesperada por convertir a Leclerc en Superstappen. Está desesperada. Y no es el paso que debería hacer Ferrari en este momento de su nivel deportivo. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Creo que el problema de un piloto número uno o número dos es un problema que se asocia a equipos ganadores. Ferrari, y esto es duro de cojones decirlo, hace tiempo que no es un equipo ganador. Hace tiempo que es un equipo que debería centrarse más en construir un equipo ganador, en desarrollar un coche ganador, en trabajar en conjunto por alcanzar a Red Bull, que en preocuparse de, en el hipotético caso de que fuera el mejor coche de la parrilla, ¿quién favorecerían para pelear al Mundial? Charles Leclerc o Carlos Sainz. Creo que Ferrari se está equivocando, quiere convertir a Leclerc en Superstappen y por el momento, ni Leclerc ha hecho los méritos de Verstappen para tener el estatus que tiene dentro de Red Bull, ni Ferrari está para pensar en estas cosas. Porque tienes al lado, en el coche de al lado, en el boxe de al lado, a un Carlos Sainz que, por supuesto, que merece también renovar, que entiendo el detalle, pero es feo, de haber renovado antes a Leclerc a bombo y platillo como para destacarle como tu piloto número uno, que tu piloto número uno es, sobre el papel, es en salario, pero en pista, no lo ha demostrado para la promo que le estáis dando a Charles Leclerc. Y cuando digo le estáis, hablo a Ferrari, no os hablo a vosotros. Pero creo que Carlos Sainz, que sobre todo que también merece renovar, está costando más. Sabemos que el problema con Carlos Sainz está entre si le dan un año o le dan dos años y es un tío que trabaja de una manera espectacular para el equipo. Una de las mejores virtudes que tiene Carlos Sainz, más allá de que para mí suple las carencias de Leclerc como piloto, que son la falta de lectura de carreras, que creo que Leclerc tiene un problema grave con esto, aunque en Abu Dhabi sí tuvo una gran idea y una manera muy inteligente de ejecutarlo intentando rascar con la sanción de Checo Pérez, ya todos vimos la carrera. Pero en general le falla la lectura de carrera y le falla la constancia. Y creo que son dos aptitudes que Carlos Sainz, sin llegar a tener la brillante de Leclerc, las tiene. Es decir, es que Ferrari tiene el nivel de pilotos y la pareja de pilotos idónea para poder centrarse en lo que deberían, que es trabajar juntos en alcanzar a Ferrari. Y sin embargo, yo no sé si es por marketing, yo no sé si es porque ya le han formado toda la carrera y tiene que ser el sí o sí, quieren hacernos ver a Leclerc como si fuera Verstappen y a Leclerc ahora mismo, como decía mi abuela, le faltan muchos Petit Suisse para llegar a ser Verstappen. ¿Vale? Entonces, creo que en este momento Ferrari tiene que hacer un poco, y no es la misma situación ni muchísimo menos, pero ¿os acordáis de la McLaren de 2019? En McLaren 2019 pierden a Fernando Alonso, el gran piloto que a él que en su momento cuando entra a McLaren le prometieron un coche para ganar mundiales, ¿vale? ¿Qué hace McLaren? McLaren una escudería histórica, por supuesto, como Ferrari. Venía en una situación mucho más oscura que Ferrari, ¿eh? Pero quiero contaros este ejemplo exagerado para que entendáis mi punto. En ese momento McLaren toma una decisión arriesgadísima, que es subir a un rookie que no había estado tan brillante en el Fórmula 2 en su año anterior como era Lando Norris, estuvo bien, pero se esperaba más todavía de Lando Norris, y fichar a un Carlos Sainz que había sido despedido de Renault, había sido desplazado de Renault. O sea, ficha un descarte y un rookie. ¡MACLAREN! ¡La gran McLaren! ¿Y qué hace con eso McLaren? Quitarse la presión de tener un coche competitivo, porque ya no tienen a la leyenda que tenían al volante, y con esa dupla de trabajo, poco a poco van trabajando, van trabajando, y consiguen desarrollar un coche que a día de hoy se ha vuelto una alternativa casi para ganar carreras, ¿no? No ha llegado nunca a darse paso del todo, pero pasó del peor momento de McLaren a un momento, no el más dulce ni mucho menos, pero un momento bueno de McLaren. A día de hoy podemos decir que McLaren está en un momento bueno. Y creo que Ferrari, en otra escala, ¿vale? Porque el año pasado pudo ganar una carrera Carlos Sainz, han subido podios, han estado en la pelea por el segundo de constructores, pero creo que en este momento Ferrari tendría que pensar en algo parecido. No es momento de pensar en quién es el piloto número uno, quién es el piloto número dos. Y hacer este tipo de movimientos, de darle tanto bombo y platillo a la renovación de un piloto mucho antes que a la del otro, son detalles que sobran y que solo puedes conseguir cabrear a Carlos Sainz, que es un tío que te trabaja en equipo espectacular, que no te genera ningún problema, que te suple las carencias de Leclerc y que sí, puede ser peor que Leclerc. Yo lo digo siempre, creo que Carlos Sainz es un poco peor que Leclerc, pero que en pista no hay esa diferencia de nivel que nos quiere vender Marranelo. Entonces, me asusta un poquito esta manera de hacer las cosas de Ferrari, porque creo que Carlos Sainz tiene que ser un tío con una paciencia espectacular, pero no se merece este intento de trato de piloto secundario que le quieren dar cuando en pista al final está cerca, ¿vale? Entonces, para mí, el problema de Ferrari ahora mismo, insisto, es que está desesperada por convertir a Leclerc en su Verstappen. Y Leclerc, insisto, aún no ha demostrado en pista que pueda ser el Verstappen de Ferrari. Dicho eso, es la mejor opción para estar en Ferrari, ¿eh? No quiero que una cosa quite la otra. Y la pareja que tiene Ferrari ahora mismo es lo mejor que tiene Ferrari. O sea, Ferrari ahora mismo es lo mejor que tiene su pareja de pilotos, ¿vale? Yo no sé Ralph Schumacher, que el otro día dijo que el problema de Ferrari son los pilotos. No sé qué Fórmula 1 ve. Sinceramente, Ralph Schumacher, yo entiendo que si hace tiempo que la gente no habla de ti y ha sido relevante, te da rabia y buscas decir una chorrada para salir en medios. Pero no entiendo qué tipo de sustancias psicotrópicas se tomó el bueno de Ralph Schumacher para decir que el problema de Ferrari son los pilotos, cuando gracias a los pilotos, Ferrari todavía ha rascado podios y alguna que otra victoria estos años. Porque si por Ferrari fuera, ni eso, ¿vale? Ni eso. Pero, en fin, esta es mi opinión, ¿vale? Este es para mí el problema que tiene Ferrari ahora mismo. Que está desesperada por convertir a Leclerc en su piloto número uno. Está desesperada por vender la imagen de un nuevo niño estrella, que no hace falta. Sí, claro que Leclerc es el piloto estrella de Ferrari. Claro que lo debe ser por trayectoria, por llevar más años en el equipo y porque en los momentos más brillantes del equipo ha sido Leclerc el que más ha brillado. Claro que sí, pero no apartéis a Carlos Sainz del foco porque Carlos ha estado al nivel de Leclerc estos años. Y este tipo de detalles de renovar a un piloto puede parecer una chorrada, pero renovar a un piloto una semana antes o dos antes que al otro, a uno darle, a priori, varios años de contacto sin problema y a Carlos Sainz regatearle uno o dos, ¿vale? Son detalles con los cuales Carlos Sainz se puede cansar, puede mirar ofertas fuera de Ferrari, puede pirarse a Audi y que ni siquiera esto que tenía Ferrari ahora mismo, que es un buen trabajo en equipo y un piloto Carlos Sainz, que es un tío que trabaja, insisto, en equipo espectacular, que se canse y pierdas eso. Y si pierdes eso, el proceso de crear un coche competitivo con el que llegar a Red Bull se te va a complicar bastante y lo que tiene que centrarse ahora Ferrari es en montar un coche para alcanzar a Red Bull. Y para eso tienes que tener a Lecler y a Carlos Sainz, a los dos, contentos, trabajando en equipo y trabajando por ese objetivo. Si generas batallas, si generas guerras, si generas tensión innecesaria entre estos dos pilotos, te va a costar bastante más llegar al objetivo que es volver a ganar un Mundial después de 16 años, ¿vale? 16 años que no gana un Mundial Ferrari, año 2007. Es que es de no creértelo, es de no creértelo. Pero, en fin, esta es mi opinión, por supuesto, sobre la reacción de Ferrari, la reacción de Leclerc, perdón, que en general me gusta, ¿eh? Que yo estoy en contra, insisto, de que no vean a Leclerc. Me parece una buena decisión para Leclerc, una buena decisión para Ferrari y una buena decisión para nosotros como aficionados, volver a ver a Leclerc más años en Ferrari. O sea, que yo estoy contento con la decisión. Lo que me molesta es cómo veo, a nivel de comunicación, cómo Ferrari quiere tratar a esos dos pilotos cuando, ni de broma, han demostrado en pista esa diferencia, ¿no?, de trato. Pero, en fin, evidentemente tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión. Tenéis todas mis redes sociales para seguirme. O sea, os lo agradecería mucho. Tenéis la opción de suscribiros al canal. Tenéis vídeos en el canal Off Topic también de recortaditos de la plataforma morada. Tenéis los directos de la plataforma morada. Tenéis un montón de... O sea, es que si quieres puedes hacerte 24 horas viendo contenido mío. No te lo recomiendo. No lo vería ni yo. Pero si quieres, puedes. Eres libre. ¡Suscríbete al canal!